Rosabel quiere saber qué árbol puede crecer rápido y producir mucha sombra. Bien, hay un montón de árboles que son de rápido crecimiento, pero como no me dices de dónde nos escribes cuál es tu situación geográfica, te voy a dar el nombre del árbol más versátil que en cualquier climatología va a desarrollar potente. El plátano, el plátano, Platanus hispanica. El plátano de sombra, un plátano que crece a toda velocidad, crece en el sur, en el centro, en el norte, en todas partes. Bestial. A mí me gusta, sobre todo cuando desarrolla todo su potencial. Hay muchos árboles que son bonitos cuando los heredan otros, que en vida tienen que ser compactos. Vamos a dejar los grandes y un consejo, si queréis un árbol pequeño, brutal, para poner en un jardín pequeñito, esta maravilla. Un sumaque, sumaque de hojas laciniadas, rust y fina laciniada, que ni mirad qué otoño tiene. Esto, esto, esto es la bomba. ¡Viva tú! ¡Qué bonito se pone el otoño! ¡Suscríbete al canal! Gracias.